¿Cómo les va? Hoy sí. Buenas noches, licenciada. Bien, gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal? Buenas noches, me alegro que estén muy bien. Qué tráfico ustedes, para los que ven en carretera del Atlántico, no sé qué pasó, pero hoy está imposible. Está imposible. Yo vengo entrando, pero aquí estamos, listos. Bueno, vamos a dar inicio. Espero que tengan su código de trabajo. Ahorita vamos a presentar. Ahorita, denme un momento. Solo quiero hacer una pregunta. ¿En esta clase hay personas que se van a examinar conmigo de recuperación? ¿De derecho a procesar? ¿No? Ok. Era para dar instrucciones, pero si no, perfecto. No hay ningún problema. Estamos todos al 100. Muy bien. Entonces, vamos a presentar. De momento. No sé si logran ver la presentación. Sí, licenciada, licenciada, licenciada. Vale. Entonces, miren, pues, como un repaso, les voy a preguntar por si tuviesen alguna duda. Cuando hablamos, por ejemplo, de un conflicto de derecho, ¿a qué nos referimos? ¿Qué entendimos? A la violación de un derecho. ¿De un derecho que ya está estipulado? ¿En dónde? ¿En ley o en algún? En un contrato, en la ley o en un convenio colectivo. Muy bien. Ok. Cuando hablamos un conflicto de interés, ¿qué entendimos? Derechos y obligaciones futuras. Ok. Aquí lo tenemos que crear, ¿verdad? Ok. Vale. Cuando hablamos del punto de partida, ¿cuál es nuestro artículo fundamental? ¿Cuál es la legislación laboral? ¿El punto de partida en relación a lo que es un conflicto colectivo de carácter jurídico y uno económico? 292. Ok. 292, ¿verdad? En el inciso A encontramos el jurídico y en el inciso B encontramos el conflicto económico. Bueno. En relación a lo que es, por ejemplo, la clasificación en relación a lo que es una, vamos a ver, ejemplos en relación a un conflicto de carácter económico-social. ¿Qué ejemplos me podrían promover? ¿Cómo lo, cómo inicia, como por ejemplo, cómo da inicio un conflicto de carácter económico-social? ¿Cómo da inicio? Con el pliego de peticiones. De peticiones. Muy bien. ¿A quién se le entrega ese pliego de peticiones? Al juez. Al juez. ¿Cuál es su fundamento? 381. 381. Bueno, ¿qué dice? El pliego de peticiones. Ha de exponer claramente en qué consisten estas y a quiénes o quién se dirigen. Ahí vamos, Jesslyn. Jesslyn. Ese es el contenido. ¿Sí? Ok. A la hora, ese es el contenido. O sea, ese es como que el esquema de, es como cuando sabemos cómo es una demanda, cómo darle forma a una demanda. Así es la forma del pliego de peticiones. Ahora bien, mi pregunta es, ¿planteado el conflicto al juez? ¿Fundamento? 379. 379. Ah, ok. Ahí estamos. Diferente, ¿no? ¿Qué dice? Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para él, solo el efecto de que patrones y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Muy bien. Ok. No se me vayan a confundir por ahí. Es mejor si repasamos acá para que a la hora del examen no haya ningún tipo de duda y estemos al cielo. Bueno, si hablamos en relación, por ejemplo, ¿quiénes son los sujetos procesales cuando los trabajadores no son sindicalizados? ¿Quién podríamos decir? Los grupos cualidad. Los grupos cualidad. El patrón. ¿Y el patrón? También. ¿Y el patrón por sí solito? No, a través de la delegación. A través de la delegación. Ok, miren pues, acuérdense que las respuestas no las debemos dar a la mitad. Entonces, el patrón por sí solo no puede ser, porque aquí estamos diciendo claramente, mire, y hasta lo subrayé. Un no, y si quieres, hasta hacemos grande las dos. No sindicalizados. Entonces, si hablamos de los trabajadores, obviamente por medio de su coalición. Pero si en este caso hablamos por medio, hablamos del patrón, es a través de su, ¿qué? Delegación. Delegación. Delegación análoga. Ok, vale. Ahora, todo lo contrario. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los sujetos? Si en dado caso, sí están sindicalizados. El sindicato a través de su representante. Muy bien, excelente. Si vamos repasando, tenemos que ir repasando para que de verdad no haya ningún inconveniente, pero tenemos que estudiar mucho. Denme un segundo. Bueno. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Cuál es la formación del Tribunal de Conciliación? Artículo 382. Muy bien. Entonces, en el 382, ¿verdad? El primer paso, ¿qué sucede en la formación del Tribunal de Conciliación? Del 382, dentro de las 12 horas, es el primer paso. ¿12 horas de qué? Siguientes al recibo de desplego de peticiones, el juez de Trabajo y Prevención Social procederá a la formación del Tribunal de Conciliación de Conformidad. Ahí pasa, ahí pasa, ahí pausa, ahí pausa, ahí pausa. Y el segundo es la notificación, ¿verdad? Notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance que deben nombrar dentro de las primeras 24 horas una delegación, ¿verdad? Análoga, correcto. Correcto, muy bien. Entonces, acuérdense, cuando vayan a dar una respuesta, hay que darla completa. No vamos a darla a la mitad, porque 24, 12 horas, 12 horas de qué? 12 horas de que pasó amanece, 12 horas de que pasó un carro enfrente de mi casa, 12 horas, 12 horas de qué, ¿verdad? Entonces, tenemos que decir, 12 horas recibido el pleo de peticiones, el juez de Trabajo procederá a la formación de qué? De un tribunal de conciliación. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo puede acreditar su personería un grupo colegado? En el acta por la acta constitutiva. Otra vez, nuevamente. ¿Será cualquier acta o un acta constitutiva? Un acta constitutiva. Ok, ojo con eso, ¿ah? Ahora bien, los sindicatos, ¿cómo pueden acreditar su personería? Con la certificación de su personería. Que debe estar, ¿qué? Extendida por el Departamento de Registro Laboral del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, si hablamos que existe un grupo de trabajadores, oigan bien la pregunta, si hablamos que existe un grupo de trabajadores, y obviamente ellos tienen un problema, tiene un aqueo de que no se les pagan, por ejemplo, sus vacaciones, pero estamos hablando que dentro de la empresa, cada uno de ellos tiene un contrato individual, no es un contrato colectivo. Entonces, ahí estamos hablando de un conflicto, ¿qué? ¿De carácter jurídico? De carácter jurídico. Ok. De carácter jurídico. ¿Por qué? Porque es individual, es un contrato individual. Ok, porque el contrato está individual, ¿verdad? No es colectivo, no es grupal, ¿verdad? Como lo dice acá. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver qué otra pregunta les puedo hacer. Por ejemplo, si hablamos de la vía directa, ¿cómo me la pueden fundamentar? artículo 378 artículo 378 Así me fundamentaría en la vía directa. Aquí no hay ningún problema. Aquí estamos hablando, dice, los delegados, los representantes sindicales, en su caso, arrañar un pliego de peticiones respectivo al juez, quien en acto resolverá ordenando notificarlo al patrón o trabajadores sindicatos emplazados a más tardar al día siguiente de su recepción, a efecto que la parte demandante deberá prestar junto con su solicitud por duplicado el pliego de peticiones que se proceda en la forma prevista. Cuando se trate de una discusión de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el pliego respectivo se presentará a la otra parte para su discusión en la vía directa. Y se estará a lo dispuesto por el último párrafo. Entonces, ¿qué artículo tenemos que guiarnos? El 51. ¿Qué dice el 51? Todo patrono que emplee en su empresa en determinado centro de producción, si la empresa, por la naturaleza de sus actividades, tiene que distribuir la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste lo solicite a un pacto colectivo. Ok, muy bien. Ahora bien, ¿qué se le presenta a la parte con que queremos hablar? El proyecto de pacto colectivo. Muy bien, exacto. Para presentar un proyecto, un pacto colectivo, ¿qué vía debemos de utilizar? Vía directa. La vía directa. Ok. ¿Existirá un plazo de tiempo en el cual nosotros nos podemos guiar para poder negociar ese proyecto? Los treinta días. Treinta días. Tenemos hasta treinta días, ¿verdad? Ok. Después de esos treinta días que prácticamente si nosotros negociamos con Jesslyn, por ejemplo, que es la encargada, que es la encargada de que negociemos con ella y ella nos da la espalda, no nos hace caso, nos ignora, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me quedo sentada esperando o qué hago? Acudimos a presentarse, acudir a los tribunales de trabajo. Los tribunales. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ¿y a los juzgados de trabajo a qué voy? A plantear el conflicto colectivo correspondiente. Para poder resolver dentro de él, muy bien, el conflicto y resolver, ¿qué? Los puntos en... Discordia. Los puntos en discordia. El punto o puntos en discordia, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, vamos a ver. Vamos a seguir viendo. Acá. Ese es el arreglo directo. Estamos con la vía directa. Bye. Entonces, los patronos han preferido siempre tratar individualmente con cada uno de sus trabajadores por constituir el procedimiento más conveniente para obtener las condiciones que los empleadores deseen. Bien, porque el convenio individual de trabajo no significa otra cosa que un contrato por adhesión del trabajador, obligando a aceptar las disposiciones unilaterales fijadas por el patrono. En su momento inicial, los convenios colectivos fueron el resultado de las coaliciones de los trabajadores y la práctica de la huelga de hecho. Y con posterioridad, de los sindicatos que culminaron con verdaderos tratados de paz celebrados entre dos contendientes que se encontraban equilibrando más o menos. Definición. La doctrina defiende la negociación en la vía directa como un procedimiento de qué? Autocomposición. Autocomposición. Por medio del cual las partes de un conflicto colectivo sin intervención de terceras personas tratan de arribar a arreglos satisfactorios para los involucrados en el mismo y suscriben un convenio. La negociación puede intervenir una autoridad administrativa o uno o varios amigables componedores y que el arreglo a que las partes arriben deben concretarse de un documento denominado Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene este documento. Que debe inscribirse, obviamente, tres ejemplares. Uno para el Ministerio de Trabajo, otro para la parte trabajadora y otro para la parte patronal. La negociación de la vía directa es el procedimiento de un auto de composición. ¿Para qué? Para la solución de los conflictos colectivos de trabajo de carácter económico-social. Por medio del cual las partes del mismo o sin o con la intervención de terceras personas tratan de arribar a arreglos satisfactorios para los involucrados, ¿verdad? Y suscriben tres ejemplares bajo pena de nulidad y soyuri a referéndum o, en definitiva, un pacto colectivo de condiciones de trabajo o un convenio colectivo. Procedimiento a seguir en el acta de la negociación en la vía directa. El Código de Trabajo contempla una negociación en la vía directa como una fase, pues, obligada. Aquí no estamos hablando si quiere o no quiere. Aquí estamos diciendo obligado en la negociación de los pactos colectivos para el sector privado y la negociación del pliego de peticiones o pacto colectivo para el sector público. Aquí no solamente se puede dar en el sector público, sino que estamos hablando que también se puede dar en el sector privado. Vamos a ver o vamos a separarlo por colores. ¿Ok? Hacerlo de esta forma. Aquí estamos hablando que es una fase obligada en la negociación de los pactos colectivos para el sector privado y la negociación del pliego de peticiones o pactos en el colectivo para el sector público. Aquí estamos hablando de la prestación del proyecto del pacto colectivo y su plazo para su negociación. Todo patrono que emplee en su empresa o determinado centro de producción, si la empresa por naturaleza de sus actividades en que, por ejemplo, distribuye la ejecución de los trabajos en varias zonas del país, los servicios de más de las de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar con el respectivo sindicato cuando éste le solicite un pacto. Pregunto, pregunto. El patrono, si hay diferencia, si Francisco está al frente de un sindicato que tiene 10 trabajadores, si Jesslyn tiene un sindicato que tiene 50 y si hablamos que Saulo tiene un sindicato que tiene 100 trabajadores, ¿con quién de los tres voy a negociar? Con Saulo. Saulo. Que tiene la mayor cantidad. ¿Me puede fundamentar su respuesta? Artículo 51. Artículo 51. 51, ¿qué? Artículo 51, numeral, primer párrafo, licencia. ¿Literal qué? Literal B. B. Ok, literal B. Ok, la forma correcta es cuando, miren, pues, para dar cualquier respuesta, sea laboral, civil, penal, la palabra correcta es literal. Oigan, si quieren, lo pueden anotar ahí. Literal, literal B. Ok, ok. ¿Y qué dice la literal B? ¿Literal? Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que las contenidas en los contratos vigentes dentro de la propia empresa o centro de producción. Muy bien. Entonces, yo ya sé que la ley me dice que voy a negociar con el que tenga mayor número. Ok. Entonces, negociar el respectivo sindicato cuando éste lo solicite un pacto. Si dentro de la misma empresa o centro de producción existen varios sindicatos, el pacto colectivo debe negociarse con el que tenga mayor número de trabajadores afectados directamente por la negociación, en cuyo caso no puede celebrarse en condiciones menos favorables para los trabajadores. Cuando se trata de los sindicatos que presenten a cada una de las profesiones u oficios. ¿Con qué condición? Que estos se pongan de acuerdo entre sí. Entre sí. Muy bien. Pilas con eso. El único requisito que ahí dice, ahí, es que ellos se pongan de acuerdo entre sí. ¿Verdad? ¿Fundamento? El artículo 51 literal 6. Excelente. ¿Ya vieron? Ahí vamos. Así me gusta. ¿Ya? ¿Saben por qué les pregunto de esta forma? Porque así les van a preguntar a esos privados. A ver, defiéndame. ¿Qué dice usted? Por eso les digo, anoten, relacionen, ¿ya? Porque les va a hacer, ahí se van a acordar de mí cuando tengan en frente a su examinador. Ese examen parcial lo va a poder sacar. Si estudia, lo saca. Pero cuando usted tenga su examinador y mire, eso lo dio la compañía y su código. Si le permite sacarlo, obviamente, si lo tiene bien relacionado, no va a tener ningún problema. Es más, hasta la va a felicitar porque les revisan los códigos, están relacionados. Dice, oh, ha estudiado. Entonces, prácticamente no sé, no, no, no son muy enfáticos. Pero cuando miran que el código está en blanco, con más gusto le preguntan porque sabe que no va a poder responder. Entonces, me gusta que usted relacione su código, que lo anote, que lo señale, porque es un bien a futuro. Ok. Un oficio. ¿Puede existir que se negocie un pacto colectivo para determinar las condiciones relativas a dicha profesión? Bueno, para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte en su consideración por medio de la autoridad administrativa de trabajo, más una autoridad administrativa de trabajo de cualquiera u otros amigables componedores. Si se transcurridos 30 días después de presentar la solicitud, por respecto al sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pidiendo sobre el uso de lo que son sus peticiones. Cualquiera de estas pueden acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente para que se resuelvan los puntos en discordia, ¿verdad? Obviamente, junto con el pliego de peticiones, se presentará la comprobación de los puntos convenidos especificando dicho pliego en aquellos respecto a los cuales se hace mención de sus peticiones. Si no se pudiera presentar tal comprobación en el pliego de peticiones, se hará constar los puntos que existen de inconformidad. Por ejemplo, prórroga del plazo de negociación. El mismo artículo 51 y en el artículo 4º de la literal E del decreto 71 o guión 86 determinan que las partes de la negociación tienen 30 días. Entonces, hágame favor, ahí usted relacione y me busca lo que es este decreto. Yo lo voy a proyectar, no lo descargué de infile, pero se lo tengo para mandárselo al finalizar la clase para que usted lo tenga. Si usted no lo encuentra, entonces para que usted pueda subrayarlo, inclusive pueda hacer la anotación en su código, donde dice que efectivamente tenemos 30 días para negociar en la vía directa, pero se ha acostumbrado en nuestro medio que las, por ejemplo, las pláticas de negociación son cordiales, positivas, y no obstante, pues no ha sido posible concluir la misma, se solicita la inspección de trabajo que se pronuncie en el plazo de 30 días por otro plazo igual con el objeto de continuar con la negociación en la vía directa. Solicitud que siempre es resuelta, favorablemente. Vamos a ver, vamos a ver si me permite usted un instante. Trataré de descargar de infile de una vez si quiere, o mejor se lo voy a dejar ahí en WhatsApp para que ahí lo tenga. Lo iba a descargar ahorita, pero vamos a atrasar un poquito. Bueno, las alternativas de la solución de la negociación en la vía directa, la negociación en la vía directa de un pacto colectivo de condiciones de trabajo puede presentar tres alternativas. A, que las partes no se pongan de acuerdo en ninguno de los artículos del proyecto presentados para su negociación. B, que las partes se pongan de acuerdo en algunos, algunos artículos contenidos en el proyecto. Pero como obviamente no se pusieron de acuerdo en la totalidad, obviamente, pues tenemos que ir a los juzgados. En estos casos, por ejemplo, transcurridos 30 días y que obviamente no llegamos a un acuerdo, no llegamos a ninguna conclusión, ni pretendemos llegar, entonces, ¿qué pasa? La ley señala que para negociar la vía directa las partes tienen derecho a someter el conflicto colectivo al conocimiento de quién? De un juzgador, ¿verdad? Vamos a poner acá. Y lo estoy haciendo así con colores para hacerlo más fácil, subrayo lo más importante. Voy despacio para que a usted le quede claro. Para tratar de resolver por medio de la conciliación, ¿sí? Entonces, si no llegamos a un acuerdo dentro de lo que es la vía directa, nos vamos a ver obligados a llegar a dónde? A un juzgado. Para poder tratar de resolverlo por medio de qué? La conciliación. ¿Estamos? ¿Cómo es? Sí. Sí, licenciada. Ok. Que las partes se pongan de acuerdo en la totalidad de los artículos del proyecto y del pacto colectivo presentados para su negociación. En este caso, ¿qué sucede? En este caso, tiene que cumplir con el requisito formal establecido de haber, ¿cuántos ejemplares? Tres. Tres, ¿verdad? Entonces, váyase su artículo cincuenta y dos y póngale como título Formalidades del pacto colectivo. ¿Ya? ¿Listo? Dice, el pacto colectivo de condiciones de trabajo debe extenderse, ¿por qué? ¿Perval o escrito? Escrito. 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 Y me está pidiendo como requisito tres ejemplares. Bajo de pena de nulidad ipso yuri, cada una de las partes debe de conservar un ejemplar. Y el tercero, ¿a quién se lo tengo que enviar? Al Ministerio de Trabajo y Prevención. Ok. Por medio de la autoridad de trabajo más cercana. El pacto puede empezar a seguir en cualquier momento posterior al de su recibido en el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, a cuyo efecto, el funcionario a quien corresponde entregar la copia debe dar una constancia de que ha llegado a sus manos. El Ministerio de Trabajo y Prevención Social debe estudiar el texto del pacto sin pérdida de tiempo y en caso de que contenga alguna violación a las disposiciones del presente código o de sus reglamentos o de las leyes de previsión social, deben ordenar a las partes, ajustar las disposiciones de la ley. Si yo le pregunto a usted en el examen, recibido una de las copias en el Ministerio de Trabajo, recibida una de las copias en el Ministerio de Trabajo y resulta que, pues, obviamente, ellos se percataron que existía una violación a los derechos del trabajador, ¿qué sucede? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué me contestarían? El Ministerio de Trabajo debe de darle el visto bueno, pero si, por ejemplo, hay violaciones a los trabajadores dentro del pacto, ¿qué es lo que él está diciendo? ¿Debe ordenar qué? Ajustarse a las disposiciones. Ajustarse a las disposiciones. Exacto, entonces, él lo que hace, obviamente, no lo consiente, ¿verdad? No consiente esa violación al derecho del trabajador, sino que, como quien dice, ordena que se subsane eso, ¿verdad? Que prácticamente se ajuste a las disposiciones de la ley. Procedimiento de homologación. 1. En la solicitud deberá señalar el lugar para recibir notificaciones y adjuntar a la misma los siguientes documentos. El artículo 4 del Acuerdo Gubernativo 221-98. La oficial mayor remitirá al expediente completo del pacto al Consejo Técnico en un plazo de 48 horas de haber recibido. Una vez citado por el Consejo dentro del plazo de 48 horas, recibirá su dictamen en el sentido de homologar el pacto, haciendo reserva de aquellas estipulaciones que no se ajusten a la ley. En el caso de reunir los documentos legales, el Consejo Técnico deberá emitir en un plazo de 5 días el dictamen por el que se homologue y se resuelva el expediente a la oficial mayor. El artículo 6 del Acuerdo 221-98. La oficial mayor en el plazo de 72 horas a llegar al despacho ministerial el proyecto de la resolución respectiva para su consideración en firma y el artículo 7 del Acuerdo Gubernativo 221-98. Firmada la resolución en el despacho, por ejemplo, en ministeria referida, el oficial mayor deberá trasladar el expediente inmediatamente a la sección de información del registro de archivo para notificar a las partes de los lugares señalados para el efecto dentro del plazo de las 24 horas recibidos los expedientes. Práctica de notificaciones. La sección de información de registro de archivos de la oficial mayor en el plazo de 24 horas deberá remitirse copia de la resolución que homologara el pacto del Departamento de Registro Laboral de Dirección General del Trabajo para su inspección y archivo. Recibida la resolución deberá, en el plazo de 48 horas, proceder a su inscripción en el artículo 10 del Acuerdo Gubernativo 221-98. El acuerdo se lo voy a colocar, pero este es un ejemplo de una homologación de un pacto. Ok. Por ejemplo, aquí les estoy haciendo como siempre los cuadros comparativos, así como existe un sindicato y una coalición, cuál la diferencia. Aquí les hice un ejemplo, un cuadro comparativo entre un arreglo directo y una vía directa. Pero esto lo vamos a ver cuando ya miremos lo que es el arreglo directo para verlo en forma conjunta. Pero ahorita miremos, continuemos. Por ejemplo, en la vía directa, a diferencia, a diferencia del arreglo directo, la vía directa únicamente sirve para negociar, ¿qué? Pacto colectivo. Pacto colectivo. Pacto colectivo de condición de trabajo. Ay, no sé por qué no me dejaron. Bueno, por ejemplo, en este caso, se realiza un proyecto de pacto colectivo. Este proyecto se hace llegar a la otra parte de la negociación por medio de la autoridad administrativa. Fundamento, artículo 51. Obviamente, aquí tenemos, así como yo les digo a ustedes, en la vida tenemos dos caminos. No hay más. Opción uno, opción dos. Opción uno, ganamos. Opción dos, perdimos. No hay más. Una opción, así por ejemplo, yo siempre en la vida doy ese ejemplo. Si salgo de mi casa y salí a tiempo, pues obviamente voy a llegar temprano. Pero si obviamente hay un accidente, voy a llegar tarde. O llego temprano o llego tarde, pero llego a mi trabajo, ¿verdad? Aquí hay, en la vía directa hay dos opciones. Opción uno, nos pusimos de acuerdo. Qué felicidad, porque obviamente es en beneficio del trabajador, ¿verdad? En este caso se extiende el pacto colectivo en tres ejemplares. Obviamente tenemos el fundamento que es el artículo, ¿qué? 52. Muy bien. Opción dos, no hay acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Nos ignoraron o una parte sí, otra parte no. No llegamos a un acuerdo. Entonces, en este caso, si en 30 días de notificar a la otra parte no hay un acuerdo entre ambas, ¿qué procede? La conciliación. La conciliación. La conciliación. La conciliación. ¿A dónde tenemos que ir a conciliar? A los juzgados. A los juzgados. A los juzgados. A los juzgados. No al ministerio, ¿ah? No al ministerio. A los juzgados. Muy bien. Muy bien. Entonces, ya sabemos que únicamente la vía directa sirve para negociar el pacto colectivo. ¿Estamos? Vamos a ponerle aquí el artículo 52. Código de trabajo. Bueno, ahí estamos. Bueno. Ahora bien, esta es la vía directa, pero también vamos a ver lo que es el arreglo directo. Aquí tenemos y vamos al artículo 374. El 374 es aquella instancia de carácter extrajudicial en la que los patronos trabajadores deberán intentar resolver mediante un convenio suscrito entre ambos. Las controversias que hayan surgido con ocasión del trabajo. Definición. Esto lo tenemos en el artículo número 374, ¿sí? Aquí es donde nosotros encontramos, dice, los patronos y trabajadores resuelven sus diferencias por medio, pues, obviamente, de un arreglo directo. Hasta subrayelo ahí con color verde, si quiere. O no sé qué color que quiera poner. Con la sola intervención de ellos. Con la sola intervención de ellos o cualesquiera de otros amigables componedores. Al efecto que los trabajadores puedan constituir consejos o comités ad hoc permanentes en cada lugar de trabajo. Estos comités ad hoc, o ya sea, por ejemplo, comités o consejos. ¿Cuántas personas deben, con cuántas personas deben estar integradas? Tres. Tres. No mal tres. Tres. Tres, ¿verdad? Ok. Entonces, ellos dicen quienes se encargarán de plantearle a los trabajadores, a los patronos, perdón, o a los representantes de estos, dos, de una forma verbal o escrita, sus quejas o solicitudes. Dichos consejos o comités siempre y sus gestiones, pues, obviamente, harán sugestiones en forma atenta y cuando proceder en el patrón o sus representantes no pueden negarse a recibirlos a la mayor prioridad que les sea posible. Entonces, cuando yo le pregunte, ¿fundamente el arreglo directo? ¿Usted sabe qué es el artículo qué? 374 del código de trabajo. 374. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de la vía directa? Artículo 51 y 378. Muy bien. Ok. Un segundo. El arreglo directo. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar una definición. Américo Plas Rodríguez señala que el arreglo directo significa el entendimiento entre cuántas partes, tres, cuatro, cinco partes. ¿Cuántas partes son? Dos partes. Dos partes. Sin la intervención de un tercero. ¿Sí? Y que la forma normal que asume es el convenio colectivo. Nuestro código de trabajo, cuando la regula el arreglo directo, se refiere tanto el entendimiento entre las dos partes a que se refiere Plas Rodríguez como el procedimiento prejudicial, pre-pre-judicial, para... Dirimir, dirimir, dirimir es arreglar las cuestiones que se susciten entre ellas. ¿Sí? Debilidad de la institución en el arreglo directo respecto a los trabajadores. Por ejemplo, el arreglo directo en el caso de los trabajadores del Estado, aquí tenemos otro decreto. Y es el 71-86, también se los voy a compartir, pero lo que subo es materia de evaluación. Así que, pilas, porque lo tienen que leer. La ley dice que sindicalización y regulación de la huelga de trabajadores del Estado. Aquí se confunde la institución de arreglo directo con la vía directa. No me lo vayan a confundir. Vamos a ver. El arreglo directo lo llevan a cabo consejos, comités ad hoc, permanentes, grupos cualigados, que generan el intento de una conciliación extrajudicial. Y termina la controversia, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un arreglo directo, es, ¿qué intentan ellos? ¿Cuál es la función de ellos? ¿Cuál es la función? Una conciliación extrajudicial. Ok, muy bien. Que genera una conciliación extrajudicial. Obviamente, para que no lleguemos, pues, obviamente, a los juzgados, ¿verdad? O sea, ellos prácticamente tratan de conciliar ahí mismo sin mayor problema. Bueno. Nuestro código de trabajo, el arreglo directo, lo encontramos en el artículo 374, 375, 376. Aquí estamos hablando que regula el procedimiento, a seguir, para resolver las diferencias que surjan entre empleadores y trabajadores, por medio del arreglo directo. Al 375, póngale como título, acta de arreglo. Licenciada, disculpe, ¿qué artículo mencionó? 375. Gracias. Ajá. Aquí dice, cuando las negociaciones entre patronos y trabajadores conduzcan a un arreglo, ¿qué hará? ¿Qué tenemos que hacer? Se levantará el acta de lo acordado y se enviará copia auténtica. Ok. Entonces, nuestra obligación es levantar un acta y enviarla directamente a la Inspección General de Trabajo. Ahí subrayamos el plazo que tenemos 24 horas posterior a su firma. Esto me recuerdo que lo dijimos en clase, ¿cierto? Ok. 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 La remisión la hará los patronos y su defecto, los trabajadores, sean directamente por medio de la autoridad política o de trabajo social. La inspección debe velar porque estos acuerdos no contraríen las disposiciones legales que protegen a los trabajadores porque sean rigurosamente cumplidos con las partes. La controversia a lo pactado se sancionará con una multa de 10 a 20 quetzales si se trata de trabajadores y de 100 a 200 quetzales en el caso de los infractores que fueran los patronos sin perjuicio de que la parte que hubiere cumplido puede exigir ante los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo del acto de los daños por juicios que se hubieren causado. Artículo 376, ahí estamos hablando de los comités ad hoc, como título, comités ad hoc, que deben informar de su constitución. Artículo 376, cada vez, por ejemplo, y si quiere al 374 haga la referencia del 376 por si en algún momento de los nervios se le pasa, ¿verdad? Y usted no sabe, pues al menos una luz se lo da inmediatamente la ley, ¿verdad? Entonces, cada vez que se forme un consejo del que me habla el 374, sus miembros informarán a dónde, a quién le van a informar que ya se formó. A la Instrucción General de Trabajo. Ok. ¿Y tenemos un plazo de tiempo? Cinco días. Ok. Cinco días. Plazo, cinco días. Entonces, en el artículo 374 le puede poner ver artículo 376, código de trabajo. ¿Sí? Así por si en algún momento le dan a los nervios, ahí usted tiene el fundamento. Ok. Es un procedimiento sencillo, sin ninguna formalidad. Es rápido para resolver las diferencias que puedan seguir en un momento dado de un centro de trabajo. Diferencia que no amerita la intervención de un órgano administrativo o jurisdiccional y que no justifica para llegar a un movimiento de huelga. Cuando surjan algunas diferencias o problemas por las condiciones y que presenten los servicios por parte de los trabajadores, como puede ser, más condiciones del equipo o maquinaria de trabajo. Servicios sanitarios en las condiciones con desperfectos, falta de higiene, falta de seguridad en las instituciones de la empresa, falta de equipo, herramientas para el cumplimiento de trabajo, etc. Todo lo que pueda hacer a usted que se le ocurra que pueda hacer falta, lo puede hacer por medio de qué vía? Arreglo directo. No se me vaya a confundir en el examen arreglo directo y vía directa. En el artículo 74, por ejemplo, aquí estamos hablando que los trabajadores pueden constituir un consejo de comité ad hoc permanentes. En cada lugar de trabajo compuesto por no más de tres miembros que serán los encargados de plantar las quejas o solicitudes, las quejas o solicitudes de los trabajadores se la pueden informar al empleador o a su representante de legal directamente en forma verbal o por escrito. Gestiones que tienen que formularse en forma atenta y el código de trabajo establece que el patrón o sus representantes no pueden negarse a recibir a los representantes de los trabajadores a la mayor veredad posible. Cuando las negociaciones entre un patrón y un trabajador conduzcan a un arreglo, ¿qué tengo que hacer? Obviamente se levantará un acta. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer? Enviar a la inspección general de trabajo dentro de las veinticuatro horas posteriores a su firma. Ok, muy bien. Entonces tengo que, se envía, obviamente, a la inspección general de trabajo y tengo un tiempo y ese tiempo es veinticuatro horas. ¿Fundamento? Artículo trescientos setenta y cuatro. Artículo trescientos setenta y cuatro. Setenta y cuatro. No, trescientos setenta y cinco. Trescientos setenta y cinco. Perdón, corrido. Trescientos setenta y cinco. A ver, setenta y cuatro, setenta y cinco o setenta y seis. Trescientos setenta y cinco. Trescientos setenta y cinco. Listo. Primer párrafo. Exacto. Muy bien, compañero. Futuro colega, yo sé que ustedes son pidas. Miren, pues, aquí puse de ejemplo, porque puede ser que venga en el examen faccionar un acta. Así de sencillo. Acuérdense que ustedes ya son pilas de notariado, tienen un buen maestro y no tengo ningún problema con eso. El proyecto de un acta, por ejemplo, contiene un arreglo directo. ¿Cómo comienza un acta? En la ciudad de Guatemala, haciendo las nueve horas, el día diez de agosto de mil novecientos noventa y ocho. En la oficina que ocupa la gerencia de la empresa. ¿Qué empresa dice acá? Esport. Esport. Pongámosle patitos ese a. O la empresa que usted quiera. Situada en tal dirección, en la ciudad capital, constituimos el señor. Dice, constituido el señor Carlos Robles Mérida. Vamos a poner de ejemplo, otra vez a Francisco. Otra vez, Francisco. Vamos a poner a Francisco Zapón, el señor Francisco Zapón, propietario de la fábrica. Esport. Y las señoritas, por ejemplo, podemos poder adaptarle a Dayanara. Puedo poner, por ejemplo, ¿a quién más puedo poner? A Sheila Carolina, a Merlin González. Mencioné a tres personas. Que ellos dicen que son miembros del comité, ¿qué? Ad hoc. Ad hoc. De las trabajadoras de la citada fábrica. Obviamente, ellas pertenecen al comité ad hoc porque son trabajadores de esa empresa. De la camisa, de camisas de esport. Con el objeto de negociar las solicitudes. Siguientes. Y le ponemos. Primero. Exponen los miembros del comité ad hoc relacionado que sus compañeras de trabajo le solicitan al propietario de la fábrica de camisas de esport. Que atendiendo a que en el centro de trabajo únicamente existe instalado un servicio sanitario y una ducha que es necesario que se instale otro servicio sanitario y otra ducha para el uso de las trabajadoras. Entonces, solicitud a la que el señor Francisco Zapón responde que está consciente de la necesidad de instalar los servicios. O sea, qué bueno que Francisco accedió. Y entonces dice que está consciente de que pueda, obviamente, ella requiere en ese servicio. Y además, pues, a más tardar ocho días ya estarán. O sea, él se comprometió a que eso va a pasar. Debidamente instalado dicho servicio, segundo, los integrantes del comité exponen al señor Francisco Zapón que las trabajadoras de la fábrica le solicitan también, ¿verdad? Que el cuarto que sirve como bodeguita para los, pues, desechos de telas y se acondicione mejor adecuadamente para poder ser utilizado como comedor para las trabajadoras. En virtud, en la actualidad, pues, obviamente, ella ingieren sentadas en la banqueta frente al edificio de la fábrica sus alimentos, ¿verdad? Y es muy molesto que las personas que las observan, pues, esas condiciones que son lamentables que ingieran sus alimentos las trabajadoras de San Juan. El señor Francisco Zapón responde que está de acuerdo, obviamente, está de acuerdo con lo solicitado y que además ordenará que se instale dicho comedor, además, dos mesas, una docena de sillas, una estufita eléctrica para que puedan calentar sus alimentos. Y, obviamente, lo ofreció de más, no habiendo nada más que constar, ¿verdad? Se da por terminada la presente en el mismo acta, en el mismo lugar y fecha de inicio consignado, cuando son las 10 horas con 30 minutos, la que firma en original y dos copias con el objeto de que puedan el original en poder del miembro del comitado, una copia en poder del señor Francisco Zapón, y la tercera, ¿a la dónde? ¿a la qué? Inspección general de trabajo. General de trabajo. Ok. A la inspección. Muy bien. Entonces, de igual forma, con la vía directa, el arreglo directo nos sirve para negociar convenios colectivos, también contratos colectivos, por ejemplo. Aquí, de igual forma, se plantean las quejas y las solicitudes. Ojo, si se trata de un convenio, convenio planteado, puede ser verbal. ¿Sí? Ahora bien, si se trata de un contrato colectivo, el planteamiento únicamente puede ser por escrito. Y, como en la vía directa solo tenemos dos caminos, o llegamos a un acuerdo o no llegamos a un acuerdo. Entonces, aquí, la opción primera es, si llegamos a un acuerdo que el fundamento es el 375, que es el acta del arreglo, obviamente, levantamos el acta, le enviamos a la inspección general 24, 23 horas y obviamente tres ejemplares. Opción 2, no hay arreglo directo entre las partes y, en ese caso, nos vamos a la conciliación. ¿Cierto? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver la diferencia, el cuadro comparativo entre cada una de ellas y vamos a empezar a abarcar ya lo que se miran los juzgados en relación a la conciliación. Espero que, pues, sea entendible la clase. La estoy haciendo de una manera, pues, más fácil, dinámica, para que el derecho, pues, no sea aburrido, ¿verdad? Sino que sea de una forma entendible. Y la verdad, para mí es un placer apoyarles, enseñarles. Y les cuento, el día lunes es el lanzamiento del expediente electrónico en el área civil. De hecho, va a ser transmitido por Facebook. Les voy a colocar el link en WhatsApp cuando comiencen, porque ustedes están llevando civiles. Eso es importante, ustedes van a litigar, entonces, no está de más poder escuchar, ¿verdad? Y, a pesar que no es mi rama, siempre trato de aportarles un poco más a su conocimiento, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Nos vemos, se cuidan.